¿Quién se va malagueñando, malagueña, malagueña? ¿Quién se va malagueñando, en Polonia, malagueña? Yo llego el mundo venando, malagueña, malagueña. ¿Quién se va malagueñando, malagueña, malagueña? ¿Quién se va malagueñando, malagueña? ¿Quién se va malagueñando, malagueña, malagueña? ¿Quién se va malagueñando, malagueña? ¿Quién se va malagueñando, malagueña, malagueña? ¿Quién se va malagueñando, malagueña, malagueña? ¿Quién se va malagueñando, 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 malagueña? A lo de la patria Que tuviera una naranja A lo de la patria Pero como no la pensó Que haya bala de perea Gracias